...forma más completa de alimentarse, consejos prácticos, fórmulas, soluciones, todo bajo la dirección de la doctora Judit Esquivel Arevalo en el programa número uno de la radio en Colombia, en línea directa, con Judit. En línea directa, con Judit, su cita diaria con la salud. Señoras y señores, un feliz comienzo de semana, esperamos que hayan pasado el mejor de los fines de semana, que han estado muy contentos, muy felices, muy dichosos y para nosotros es un gusto y de verdad es una alegría recibirlos aquí a través de la cadena Todelar de Colombia y sus dos emisoras, por las cuales ampliamos esta señal. La Voz de Bogotá, Radio Cordillera, pero no puedo dejar de lado también La Voz del Ranchería, 107.3 FM, ahí en La Guajira donde hay Carson Camargo, un abrazo grande también para él. Mi doctora Linda, feliz comienzo de semana, ¿cómo vamos? Muy bien, Juan Carlos, ¿cómo ha estado? Muy bien, afortunadamente, ¿cómo estuvimos el fin de semana? Muy bien, tranquilo, por lo menos estuvimos en la casa y es bonito uno estar como, ese día decir, me voy a estar aquí en la casa. Sí, sí, cambia uno por lo menos de actividad. Cambia de actividad, no se baña, se arregla y aunque sea se pone a mirar la mata, los animales, a recoger las cosechitas que dan los palitos de, por ejemplo, la feijoa. Sí, a mí me gusta todo eso. Cambiamos, bueno, ahí está, me encanta, me encanta eso, espero que ustedes también hayan cambiado. Mi doctora Linda, hoy vamos a arrancar, esta semana vamos a hablar de algo que es muy importante y vamos a hablar de los beneficios de desintoxicar los nueve sistemas del cuerpo. Y hoy vamos a arrancar en plano general porque nos han dicho que ya vienen muchas temporadas, temporadas importantes en la vida de las personas y que qué beneficios tiene de verdad desintoxicar nuestro cuerpo y los diferentes sistemas. Pues ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Mañana iremos con un sistema, después con otro sistema y así paulatinamente, mi doctora Linda. Bueno, sí, señor, entonces vamos a ir desarrollando poco a poco estos temas que son muy interesantes. Muy bien, vamos a la pausa, pero los invito para que marquen el 249-5406, el 548-8339. Recuerden que estamos en la calle 63D, desde dedos, número 2225, 2221, sector del 7 de agosto, en Kennedy. Estamos en la avenida primero de mayo, 41G, 55 Sur, esto es diagonal a compensar. No se les olvide, este próximo sábado, el que viene, tienen una cita maravillosa. Muchas personas ya asistieron el sábado pasado, usted a lo mejor no ha asistido o quiere seguir para estarse actualizando. Las nuevas conferencias, ahí en la carrera 24, 63C54, en el piso cuarto a las 5 de la tarde, pero ojalá llegue en 4.45. Una pausita y ya regresamos. Estas son las direcciones de la salud en Bogotá, Norte, Casa Principal, Calle 63D, número 2225, 7 de agosto, teléfonos, 249-5406 y 548-8339. Semillas de Salud, Carrera 8C-BIS, número 16238, San Cristóbal, Señora Isabel, Servicio de Domicilio. En el barrio Suba, Tienda Naturista, Marta Cecilia, Avenida Calle 80, número 94J26. En el Kiriwa, Tienda Naturista, Almendro, Carrera 99, número 160J02. En Fontibón, Tienda Naturista, Naturalmente, Calle 150, número 1941, en Cedritos, Tienda Naturista, Menta y Anís. Carrera 77A, número 64F04. En Villa Luz, Doctor Martín Malpica, Domicilios, Villa de Granada. Estas son las direcciones de la salud en el norte de la ciudad. El calcio es importante para mantener huesos y dientes saludables. Así mismo, contribuye al buen funcionamiento de los músculos y nervios. Sin embargo, a partir de los 25 años, el cuerpo deja de absorberlo, aumentando el riesgo de osteoporosis y fracturas óseas. Por eso te recomendamos siempre consumir Calphos J.E., un alimento 100% natural y rico en calcio y vitaminas. Confía siempre en los expertos. Tu salud siempre en manos de Laboratorios Fuesar. Productos con calidad técnica. Pídelos ahora mismo a la línea de la salud. 249-5406. Estas son las direcciones de la salud en el centro y sur de la ciudad. Distribuidora J.E., Carrera 13, número 1103. Sótano, Local 7, en San Victorino. Sur de la ciudad, Tienda Juesar, Avenida 1 de Mayo, número 41G, 55 Sur, en Kennedy. Tienda Naturista Raquel, calle 16 Sur, número 1849, Local 110, en El Restrepo. Tienda Naturista La Orquitia, calle 55, número 1319. Bosa La Expensa y Soacha. Estas son las direcciones de la salud en el centro y sur de la ciudad. Para estar sano y fuerte con energía, necesitamos consumir las vitaminas necesarias para continuar el día con salud y vitalidad. Consume todos los días Vita J.E., un alimento natural, rico en vitaminas y minerales, para estar activo todos los días. Te lo recomiendan los expertos de la salud. Laboratorios Fuesar. Ah, y también para niños. Pídelos, ahora mismo a las líneas de la salud, 249-5406. Regresamos. Recuerden los teléfonos, vayan marcando, preguntando, apartando la cita, la consulta con la doctora, pregunten por los libros, por los alimentos. Tratemos de mejorar nuestra calidad de vida en este segundo tiempo que tenemos. 249-5406, 548-8339 y calle 63D, número 2225, 2221, sector de 7 de agosto. Ahora sí, yo he visto en los libros de la doctora Judit, Manantial de la Eterna Juventud, Tratada de Medicina Biológica, En Niños y Alimentación, Las Recetas de Judit, que siempre hay un punto, mi doctora Linda, que se habla específicamente y muy puntualmente de los beneficios de desintoxicar nuestro cuerpo. ¿Por qué y para qué hacerlo? Es la pregunta que nos debemos hacer todos. Esa es una pregunta muy importante y muy interesante y sobre todo que todos debemos realizarla, como dice usted, Juan Carlos. Nosotros debemos constantemente desintoxicar nuestro cuerpo, porque nosotros lo intoxicamos todos los días y cada instante, cada minuto, cada segundo, porque nosotros ignoramos mucho sobre combinación, sobre mezcla, sobre elección de alimentos y sobre todo que le damos al cuerpo muchas cosas que él no necesita. Y que, por cierto, sí le causa mucho daño. Entonces, este proceso que cuando uno habla de desintoxicación, es un proceso que estamos diciendo nosotros así directamente que vamos a limpiar. Vamos a limpiar y de paso vamos a nutrir nuestro cuerpo. ¿Cómo vamos a limpiar? Nosotros limpiamos nuestro cuerpo cuando entramos a eliminarlo, a eliminarle las toxinas, a eliminarle toda la parte tóxica que encontremos en ella. Y perdóneme, un paréntesis de ella. Ahí estamos hablando de circulación, digestión, sistema adrenal. Ahí hablamos primero que todos tenemos que hablar de digestión, porque, Juan Carlos, para que se dañe la circulación, tenemos que primero haber alterado la digestión. Entonces, cuando hablamos del proceso digestivo, lo primero que tenemos que hacer es recoger todas las toxinas que nosotros le hemos metido al cuerpo. O sea que en esa primera fase, mi doctora Linda, esa desintoxicación, que obviamente ya vamos a hablar cómo se hace, ¿ayudaría a prevenir las enfermedades, por ejemplo, crónicas? Claro, porque si nosotros desintoxicamos y nosotros vamos a desintoxicar, quiere decir que vamos a sacar, vamos a eliminar todo lo que son las toxinas y que de paso nosotros le vamos a reponer esas toxinas más bien con nutrientes. De hecho, por derecho propio, se va a cumplir ahí directamente un beneficio, directamente un beneficio para nuestro cuerpo y que va a repercutir en nosotros con una mejor salud. Y en todos los sistemas. En todos los sistemas. Por ejemplo, si yo voy a limpiar mi parte digestiva, yo tengo que hacerlo, por ejemplo, con arcilla y melaza. Correcto. ¿Por qué? Porque la arcilla y la melaza, primero, me ayudan a que haya mejor secreción de sales biliares. Segundo, me ayudan a recoger la parte tóxica. Tercero, me estimula el movimiento peristártico. Entonces, todas esas heces que se están acumulando a través de mucho tiempo en las paredes intestinales, comienza a hacerle el movimiento peristártico se activa. La arcilla y la melaza barren. Entonces, me van a ayudar a que se canalicen, se vayan canalizando y las pueda yo expulsar. Correcto. Pero si yo le ayudo, por ejemplo, al hígado y a la vesícula con una secreción mejor de sales biliares para que el lavado de paredes intestinales sean buenas. Entonces, le voy a dar, por ejemplo, tres o cuatro o dos cucharadas de extracto de alcachofa. Yo garantizo que las paredes intestinales van a tener un mejor lavado de sales minerales que va a producir tanto la vesícula como el hígado, garantizando de esa manera una limpieza total al intestino, pero a su vez también una conservación de la flora bacteriana, de la flora microbiana. Y si se han, por malas combinaciones y malas mezclas se han perdido, comienza a estimular para que nuevamente nazca, ¿no? Entonces, de ahí nosotros estamos haciendo una desintoxicación a la parte intestinal. Y si yo lo acompaño con buena fibra, o sea, con granola, con yogur de soya, con nutrigen fibra, o lo acompaño, por ejemplo, consumiendo muchas verduras, o también consumiendo, por ejemplo, el germen de trigo, o consumiendo la chía, o consumiendo la linaza, o la cebada, o la avena, todo. Yo sé que de hecho estoy haciendo una desintoxicación, pero a su vez le proporciono nutrientes, porque ahí también encontramos vitamina E, vitamina A, encontramos fibra. Y de paso, por ejemplo, en el extracto de alcachofa encontramos las sales minerales. Y sé que a ciencia cierta estoy estimulando el sistema digestivo y me está repercutiendo en otros sistemas, como es el sistema urinal. Sí, yo voy a complementar eso, mi doctora Linda, precisamente con un informe que nos envían. A mí me gusta cuando la gente es muy curiosa y nos envía y nos certifica los informes. Y precisamente la Universidad Volaria de México nos envían esto, prevenir enfermedades crónicas. Y viene muy relacionado al tema que estamos desarrollando hoy, que dice que las toxinas ambientales son responsables de muchos tipos de cáncer, enfermedades neurológicas, enfermedades del corazón, derrames cerebrales, entre otras enfermedades. Y que nuestro cuerpo tiene una función básicamente que es integrada de desintoxicar. Pero si no le ayudamos, él solo no puede. Entonces aquí entra lo que decía la doctora, mi doctora Linda, mi doctora Judí. Y es que básicamente hay que ayudar a desintoxicar los nuevos sistemas para obtener algo que se llama, primero, calidad de vida. Y segundo, que se llama salud. Que es algo que vamos perdiendo con el paso de los días y el paso de los tiempos por los malos hábitos que tenemos en nuestro cuerpo. Todo arranca, como decía mi doctora, precisamente porque la digestión juega un papel clave en nuestra vida. O sea, somos producto de lo que comemos, como decía el padre, en la medicina Hipócrates. Nuestro alimento es nuestra medicina o finalmente puede convertirse en nuestro veneno. Es así, y así lo hemos visto. Y hay muchas personas cuando han caído en algún tipo de enfermedad, digamos un accidente cerebrovascular, un ACV, lo primero que le dicen es cuál era su plan de alimentación. No, yo no tenía un plan, yo solamente comía. ¿Y qué comía? Grasas, azúcares, harinas y carbohidratos. Entonces, eso está por las paredes de las venas y las arterias y eso lo llevó a usted al accidente cerebrovascular o seguramente al pre-infarto, al infarto del miocardio, lo llevó a ese punto. Claro, porque lo que comía no era positivo. Exactamente. De hecho, y por derecho propio alteraba el sistema digestivo, de hecho también el sistema circulatorio y también repercute en el sistema urinario, a todos los sistemas. Claro. Y aquí no es una excepción porque el azúcar, las grasas, los carbohidratos, todo lo que sea químico, lo que sea tratado, pues de hecho va a repercutir en forma negativa. Pero mire, volvemos al capítulo de lo que decía la doctora. Aquí hay un capítulo interesante, perdón que sea tan insistente en esto, pero es que si queremos garantizar el segundo tiempo de vida, por así decirlo, después de una edad determinada, nosotros debemos darle al cuerpo unos 91 nutrientes, que eso no es nuevo, lo hemos dicho con la doctora desde hace más de 20 años y lo dijo el gran científico de la NASA, Jeff Tuttle, dijo que el cuerpo necesita esos 91 nutrientes. Si no se le da al cuerpo esos 91 nutrientes, él no va a poder responder diariamente las diferentes áreas, la circulatoria, la respiratoria, la renal, la digestiva, digamos los cinco sentidos, no van a responder de la mejor manera, el órgano más grande que es la piel, no va a responder. Por eso, en la mañana, la recomendación siempre, siempre, siempre es la carga de vitaminas que hay que darle al cuerpo. Claro, mire Juan Carlos, nosotros siempre, cuando bien de mañanita, vamos a tomar la arcilla y la amenaza. Correcto, correcto. Para estimular el hígado, recoger toxinas. Ya como desayuno, vamos a tomar nosotros, puede ser una leche de soya, una leche de almendra, o de ajonjolín, o de nueces, o de coco, le vamos a aplicar el Vita-J-EN. ¿Por qué el Vita-J-EN? Porque las vitaminas son regeneradoras. Exactamente. ¿Qué buscamos nosotros? Regenerar nuestro cuerpo, y que a su vez, la función de cada uno de esos órganos que están regenerados sea perfecta. Entonces, ¿qué mejor que una leche de soya, o una leche de almendra, o una leche de ajonjolí con este Vita-J-EN, que es maravilloso? Lo podemos acompañar, por ejemplo, con el pan integral, que es muy completo y de verdad que contiene elementos muy positivos. Entonces, nosotros podemos decir, bueno, eso va a ser el desayuno, porque ya consumimos la arcilla y la melaza. O si no quiere eso, puede tomarse el extracto de un jugo, de una fruta, con el Vita-J-EN, y usted queda con los 91 nutrientes. También esto recibe otros elementos que le van a ayudar a que usted se sienta satisfecho, a que usted rinda, y que va a potencializar en el rendimiento suyo. Exacto. Hay algo que es muy importante, y decimos, en el transcurso del día, si somos juiciosos, pues sabemos qué tanto debemos consumir, y qué tantas necesidades tiene nuestro cuerpo. Pero como muchas veces no lo hacemos, o el medio no nos lo permite, o en diferentes situaciones, terminamos comiendo más de la cuenta. Entonces, para que, digamos, el cuerpo responda de la mejor manera, el cuerpo se ha comprobado científicamente que el calcio, el fósforo y la vitamina D son coayudantes para recibir los elementos que van en los alimentos, para que se pueda asimilar correctamente. Entonces, habría que tomar un calcio, un fósforo y una vitamina D diariamente para ayudar a esa asimilación de esos elementos. Claro, es que nosotros tenemos que comer siempre el calcio, el fósforo, la vitamina D, o sea, es lo que llamamos nosotros el calcio J-E, porque siempre eso nos garantiza primero la nutrición correcta, o sea, la asimilación de los elementos que van en los alimentos. Entonces, también nos garantiza que nosotros tengamos, que cuidemos todo lo que es la parte ósea, que también nosotros estemos cuidando nuestra memoria. Importantísimo, por ejemplo, que nosotros siempre tomemos el calcio J-E, porque es algo que desde que se une el espermatozodo con el óvulo, hasta cuando uno está muriendo, es necesario tenerlo. Exactamente. Mi doctora Linda, regalame un segundo, porque a través del WhatsApp hay bastantes preguntas del 307-45-1844. Ya vamos a responder, pero también quiero contarles que están los teléfonos habilitados. El 249-5406. El 548-8339. Estamos en la calle 63D, número 2225, 2221, sector del 7 de agosto, no se les olvide. Próximo sábado, hoy estamos apenas comenzando la semana, pero el próximo sábado hay conferencias muy puntuales ustedes, ahí en la carrera 24, 63 de 54, en el cuarto piso. Las conferencias son fabulosas, ¿no? Las conferencias son fabulosas y lo otro, que ya está yendo más gente y es en el cuarto piso. La gente sale muy contenta, nosotros estamos muy contentos. He recibido muchas felicitaciones por WhatsApp. Quiero decirle a toda la gente que ha ido y se ha manifestado, gracias por también hacernos saber que tan contentos se sienten. Muy bien, vamos a retomar el tema, mi doctora Linda. Entonces, lo que vamos a prevenir cuando empezamos a desintoxicar nuestro cuerpo, básicamente es que vamos a prevenir enfermedades crónicas, el primer paso. El segundo, lo va a agradecer de la mejor manera el sistema inmunológico. Nosotros cuando salimos a la calle, cuando nos encontramos con alguien, o cuando hemos tenido, como lo decíamos en programas pasados, algún tipo de alteración física, emocional, se deprime el cuerpo y se bajan las defensas. Cuando ayudamos a esa desintoxicación, las defensas del cuerpo van a estar bien, pero hay que reforzarlas, porque en cualquier momento se vuelven a caer. Entonces, ¿qué debiéramos nosotros consumir? ¿Qué debiéramos darle al sistema de defensas? Pues mire, Juan Carlos, nosotros tenemos el NutriJM, que es maravilloso. Son los 91 nutrientes, que siempre es lo que nosotros recomendamos de consumir por la noche, cuando nos vamos a acostar, que el cuerpo entra como en un receso, y donde el metabolismo se hace lento y estos nutrientes que entren al cuerpo. Mientras el cuerpo está descansando, pues el cuerpo se levanta a revitalizar. Entonces, es muy importante el NutriJM, maravilloso para nosotros, elevar la defensa para sentirnos bien, para también que nuestra piel, nuestro cabello, nuestra vitalidad se conserve bien. Yo le sumaría dos cositas que son importantes, el fermento de guayaba, el fermento de piña y la vitamina C orgánica. Ah, la vitamina C, sí, para elevarle las defensas, y el fermento de guayaba, que también eleva las defensas, el de piña, que también arrastra las partes tóxicas, y es una fruta semiácida que es la única que permite mezcla, pero también es la única que hace el barrido del plomo, que se acumula en todas las coyunturas, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos lo que hace la piña, y bien, es cierto, hemos hablado que la mandarina saca el plomo, pero en mayor cantidad la piña. Oye, en este timbrecito que escucharon es porque me llegué una pregunta por el WhatsApp, y dice, si yo, doctora Judi, buenas tardes, me estoy comunicando de Sopo, si yo estoy desintoxicando nuestro cuerpo, ¿estoy ralentizando el envejecimiento prematuro? ¿Estoy parándolo? Parándolo, desde luego, cuando entiendas que el envejecimiento prematuro es cuando los órganos se enferman, y que nosotros empezamos nosotros a sentir molestias. Usted puede tener, o nosotros podemos tener 20, 30 años, pero si ya tenemos problemas, por ejemplo, del páncreas, si tenemos problemas de riñones, nosotros no vamos a decir que cronológicamente estamos, está de acuerdo al funcionamiento de nuestros órganos. Mucha gente puede tener 60, 70 años, pero orgánicamente es mucho más joven que la parte cronológica. Eso es cierto. Y hay gente que va acorde con la parte cronológica, también con el envejecimiento de sus órganos, pero ojalá que nosotros con conocimiento de causa, por esos cambios de hábitos alimenticios, por las combinaciones, por la mezcla, podamos tener una edad avanzada, pero orgánicamente podamos tener años menos para poder disfrutar también de la vida. Porque cuando los años han llegado, que la vida ha transcurrido, hemos adquirido experiencia, aprendemos a disfrutar la vida, la sonrisa del amigo, una amistad, un abrazo, el cántico de los pajaritos, aprendemos a disfrutar una tarde tranquilos en casa. Entonces, ojalá que todos nosotros con conocimiento de causa, con una alimentación sana, podamos también rejuvenecer nuestros órganos. Dos preguntas que me llegan al WhatsApp, al 300, doctora, 745-1844, antes de cerrar el programa del día de hoy. Si yo desintoxico mi cuerpo, si le doy, si le estoy dando, si estoy consciente de que debo tomar la alcachofa para el hígado, si debo limpiar mi sistema circulatorio y debo nutrirlo, si le estoy dando el diente de león, también a mis riñones, doctora Judit, ¿estoy mejorando también el estado de mi piel? Claro, Juan Carlos, es que todo repercute de adentro, hacia afuera y afuera hacia adentro. Lo que hablábamos nosotros, si yo estoy internamente bien, si yo activo mi hígado, por ejemplo, con el extracto de alcachofa, estimulo los riñones, con el extracto de diente de león, estimulo la circulación, con el arteven, con el anticolesterol, le doy defensas orgánicas, con el fermento de guayaba, la vitamina C, esto hago un barrido con el fermento de pitaya, con el fermento de piña, hago un barrido digestivo, un barrido circulatorio, le doy el agua de planta, la fórmula 1 hasta las 6, yo de verdad comienzo a que todo mi organismo funcione bien, la piel también se me va tornando diferente, se me va tornando lozana, el cabello también se me torna fuerte, brillante, esto, la mirada, la vista también se hace más brillante, y así sucesivamente, por eso hablábamos, cuando nosotros tocamos lo de la crema de caléndula, y de castaño de india, como repercute de adentro, hacia afuera, y de afuera, hacia adentro, si yo someto mi organismo a situaciones difíciles, por ejemplo, de estar todo el tiempo sentada, o estar todo el tiempo de pie, si bien es cierto, le estoy ayudando con todo lo que yo consumo, con estos alimentos naturales, como son la arcilla, la melaza, el extracto de alcachofa, el extracto de dientes, el león, los fermentos, la vitamina C, la vitamina E, bueno, el complejo B, y el agua, por ejemplo, de las fórmulas, o de los cereales, también debo ayudar, externamente, porque estoy, por ejemplo, si estuve todo el tiempo sentada, yo sé que los pies, las piernas sufren mucho, entonces puedo hacerle, lo que hablábamos de los masajes a las piernas, también a nuestro cuerpo, eso va a mejorar el retorno venoso, claro, lo he hecho y por derecho propio, por dentro y por fuera, para que de verdad, se haga un complemento perfecto, y nosotros podamos sentirnos bien, o la gente que sufre del sistema circulatorio, si comienzo a limpiarme, pero ayúdese externamente, por ejemplo, con la crema de castaña de India, con sus masajes, y hace un trabajo perfecto. Muy bien, ya lo saben, entonces vamos a desintoxicar nuestro cuerpo diariamente, y vamos a recuperar la calidad de vida y la salud, que podemos hacer, obviamente marcar los teléfonos de la salud, que son tradicionales en Colombia, desde hace 40 años, el 249-5406, el 548-8339, y visitarnos en la calle 63B, 2225-2221, sector del 7 de agosto. Mi doctora Linda, se nos acabó el tiempo. El tiempo aquí pasa rápido, la verdad que ustedes son maravillosos, a nosotros nos encanta estar con ustedes, y sobre todo que estamos iniciando semana con tanta energía, y con tanto deseo de llegarles a ustedes con cosas bonitas, y de verdad, muy beneficiosas, ¿no?, en todo el sentido de la palabra. Nosotros a ustedes los queremos mucho, y decirles hasta pronto. En línea directa, con Judit. Hasta este momento, en línea directa, con Judit, la cita diaria con la salud, en una presentación de Productos Naturales J.E., la salud, al alcance de sus manos. Gracias.